bueno pues hola a todos sean bienvenidos aquí a otro nuevo episodio más de crash mándico team racing señoras y señores esta vez vamos a pasar lo que es rampage rings pero creo que no hay que ver acá así que algo nos indican en el mapa otra flechita más creo que es otro mundo tal vez no sé si sea otro mundo ajá vamos a entrar vamos a ver qué trata o perfecto como así necesitábamos dos llaves ahora sí se nos abre lo que es otro nuevo mundo vamos a explorar este nuevo mundo nuevo mapa tal vez creo que si es más que viene un nuevo mundo ok esto ya no me gusta tanto es más de nieve si es más de nieve lo tenía que decirlo es más de nieve ok aquí tenemos el primer escenario que sería blizzard blue en el mapa tenemos bastantes escenarios por donde volver otra vez vamos a comenzar vamos a ver de qué trata a continuación ok amigos estamos aquí de vuelta en el blizzard blue estamos en lo que viene siendo creo que el escenario de luz ocular ahora sí estamos en el quinto lugar vamos a tratar de completar todo lo que viene siendo los mapas los escenarios y posiblemente las gemas o las reliquias pero bueno en fin estamos en una bola de nieve enorme que te aplasta pero perfecto ok no importa ya llegamos en primer lugar vamos a tratar de esto lo que no me gusta esto es lo que no me gusta esto lo que no me gusta no uy gracias gracias por evitarme esa fatiga y caída pero bueno aquí vamos a ganar la cajita sorpresa vamos a seguirle continuando vamos a poner el tnt en esta parte ahora sí agarramos la cajita sorpresa venimos aquí todo a toda velocidad y arrojamos esto pegale no le pegó no le pegó lamentablemente no pegó estamos en tercer lugar amigos así que vamos a tratar de llegar en primer lugar en este en este escenario de nieve no soy tan bueno con la nieve más nunca sentido que es una nieve pero bueno ok y se atravesaron de esos dos puedo no sé lo único que no sé si puedo saltar y agarrar velocidad ok si no no podía ok bueno ya estamos en primer lugar amigos así que no sé para dónde estábamos en primero ahora estamos en segundo primero ok decían ser primero segundo espero que haya alguien haya agarrado se tnt ok doctor no córtex espérate neocórtex espérate no vayas muy lejos ok vamos a ir lo más rápido que podamos se ralentiza el juego se ralentiza está muy lento y ya recuperamos recuperamos la velocidad amigos ok vamos a poner agua acá no no cree no cree que iba a chocar con ellos no cree que iba a chocar salto y si velocidad velocidad de todo ok agarro la cajita sorpresa y una vez más voy a tener que volver a correr por mi vida no vamos 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 con coco con coco con coco 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 cada pero bueno en primer lugar amigos en primer lugar otra vez vamos a volver a ser primeros en todo momento y sin nadie a la vista amigos ok lo hicimos en un tiempo récord de 2 minutos con 8 segundos amigos vamos a presionar x y vamos a volver al podio de los ganadores y una vez más como ha cambiado el mundo ahora es un mundo de invierno por decirlo así tenemos un podio de ganadores en forma temática de invierno ahora sí ya hemos pasado lo que es este escenario de nieve vamos a empezar con otro nuevo escenario más vamos a explorar un poco lo que es el mapa veo a la vista algo raro aquí con modo jose challenge otro más aquí en vencer la mera verdad no sé para dónde ahora supongo que tengo que ir en esta parte no sé si me vaya a pedir copas o no sé creo que si es en esta parte ajá perfecto minas del dragón no algo me dice que va a pasar algo malo acá pero bueno espero que les haya gustado el vídeo hasta aquí con el vídeo de este día por eso así jaja muy bien repito todo de nuevo para ustedes espero que les haya gustado el vídeo no olviden comentar y suscribirse de que les pareció a este pequeño vídeo corto por eso así en fin y nos veremos en el siguiente episodio a ver qué demás nos puede deparar en este canal y estos estos vídeos épicos pero bueno hasta la próxima nos vemos